¿Qué tal amigos? Como sabéis no hace mucho pues se supo del juicio ganado por Olga Moreno a Rocío Carrasco y vamos a ver exactamente cuál es esa cuantía que tiene que pagar por las costas procesales por las cuales Olga Moreno ha tenido que estar gastándose un pastizal también en abogados a consecuencia de una demanda que al final ha perdido. Evidentemente siempre cuando tú tienes un abogado te dicen oye si sigues recurriendo, si sigues en esta tesitura y pierdes que sepas que esto lo tienes que pagar. Rocío Carrasco sinceramente no sé por qué a sabiendas de que siempre normalmente en el Tribunal Supremo que ya es la última instancia te van a decir que no y así insistiendo. Da igual que sea con Olga, con Antonio David, con Tertulio durante lo largo de los últimos años de televisión pero bueno ya siempre ha seguido así ¿no? vamos a ver exactamente esa cuantía no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones de los likes y la campanita importante para que os puedan llegar los vídeos y los directos ¿vale? Bueno como sabéis me estoy recuperando un poquito de la garganta a ver vamos poquito a poco y bueno vamos a ver vamos a ver si ya mañana me encuentro mejor ¿vale? gracias a todos los que os estáis preocupando por los comentarios bueno este es el patisal que tiene que pagar Rocío Carrasco a Olga Moreno tras perder el juicio la sentencia del Tribunal Supremo es inapelable ¿vale? es decir que ya no cabe recurso alguno ya se agotaron todas las vías posibles legales ¿vale? la hija de Rocío Jurado mantiene varios juicios abiertos contra Rocío Flores, Gloria Camila o su ex pareja Antonio David Flores uno de ellos era con Olga Moreno la pareja anterior a Marta Riesco de la Guardia Civil y ganadora de Superviviente 2021 oye ¿cómo se puede vivir? pregunto ¿eh? sabiendo que tienes cuatro juicios abiertos que sepamos que sepamos porque bueno ya los de Telecinco y demás pues fueron retirados pero creo que el de Belén Esteban los retiró a última hora o algo así en fin no sé si lo llevo a mantener creo que los retiró ¿cómo se puede vivir así? o sea cuatro o cinco juicios abiertos pendientes dos con uno, uno con el otro, en fin Carrasco demandó a Moreno por calumnias y derecho al honor por unas declaraciones que la sevillera realizó sobre la mala relación entre Carrasco y sus hijos una pelea que ha perdido ya en tres ocasiones la denuncia no ganó ni en primera ni en segunda instancia y ahora es refrendada por el Tribunal Supremo para ser, pasa a ser firme y no cabe recurso contra ella deciros que este vídeo fue eliminado ¿vale? ¿por qué? pues porque este vídeo primero no deja en mal lugar a Olga Moreno tampoco a Antonio David Flores pero no recuerdo si este fue el de Luke que también está Antonio David que luego apareció, o sea la entrevista era ella pero luego apareció él y tal, le da un beso no sé si recordáis en el cual ella y él, por eso no les interesa no les interesaba Telecinco en estos dos últimos años tenerlo pedían públicamente que por favor Rocio Carrasco llamara a sus hijos que querían los dos ¿eh? que querían que retomasen la relación porque ellos lo que querían era por Antonio David y por Olga era su felicidad que era la felicidad de David y Rocio entonces querían que retomasen la relación de alguna manera y eso fue así nos gustará más, nos gustará menos habrá cometido más errores, menos errores Antonio David pero eso sucedió así ese lo borraron ese episodio lo borraron del de Luke ¿no? 563 si no recuerdo mal ¿vale? por si lo queréis buscar bueno, lo tengo en un vídeo subido y no recuerdo que no creo que era el 563 si lo buscáis ya ese no existe está borrado de hecho borraron bastantes vídeos a consecuencia de todo esto de Antonio David sobre todo los que le dejaban en buen lugar ¿no? en total la hija de la más grande tendrá que abonar 50.000 euros un concepto de los gastos del proceso judicial una deuda que se acumula a otras resoluciones judiciales que ella ha perdido anteriormente como la del pasado 3 con Raquel Mosquera ¿vale? bueno pues estamos hablando de 50.000 euros la Raquel Mosquera no recuerdo ahora mismo pero bueno se le está juntando un dinerito curioso a la hija de la más grande se le está juntando un dinero curioso y la verdad es que no está muy bien asesorada es decir ¿qué consigues con esto? públicamente quedas mal pierdes los recursos sigues perdiendo dinero ¿qué quieres ganar con todo esto? es molestar por molestar porque al final cuando tú ganas dais a mí o sea da igual que estés 3 años sufriendo si tú o sea si ella se piensa que ella está sufriendo Olga Moreno está sufriendo durante 3 o 4 años del proceso ella dirá bueno pues si me toca pagar pues pagaré ¿no? pero o sea no os podéis ni imaginar después de un sufrimiento de 3 años cuando uno gana entonces imaginaros el que pierde entonces en este caso no entiende Rocío Carrasco por qué se empecina tanto en esto ¿no? bueno en aquel caso Carrasco demandó a la peluquera por unas declaraciones que realizó una entrevista para Sábado de Luz en 2016 al igual que en el de Olga Moreno el alto tribunal ha dado la razón de Bosquera y ha sentenciado a Rocío a pagar las costas del juicio bueno mi gente pues 50.000 euros que tiene que abonar a Olga Moreno ¿qué os parece? bueno pues mira se va a pegar un buen veranito Olga Moreno y y me gustaría que pusiera en alguna de las historias lo que pasa que no lo va a hacer porque es que el señor hasta para eso pero me gustaría que pusiera en alguna de las de los posts de Instagram gracias Rocío sin ti esto no sería posible ¿no? algo así en un restaurante en un hotel o algo así con Agustín pero bueno mi gente es así ya lo sabéis como es con Antonio Bavío hacer lo mismo con con todo lo que tiene de denunciar hacer lo mismo no sé si es que está muy mal asesorada si es que la persona que está con él con ella le dice tú tú sigue sigue no sé si es que quiere verla destruida viendo como pierde 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 para luego no me extraña que esté de psicólogo si es que si es que te enfrentas a cosas que son azul demandas cosas que no son demandas cosas que no tienen sentido y no para de perder el juicio por lo mismo es decir tú estás diciendo yo te demanda a ti por derecho al honor cuando tú estás vendiendo tu vida y has vendido miseramente a tu madre a tus hijos a tu ex marido y a tu novio actual o tu marido actual perdón Fidel lo has vendido todo de pe a pa durante dos años con todo lujo de detalle has vendido a tu madre y todo todas las conversaciones que tenéis privadas y ahora tú es verdad que eso fue denunciado antes pero es que antes del 2017 ella ya había vendido revistas ella ya había vendido ya había hablado en televisión sobre su vida siempre es que siempre ha hablado de su vida no tiene otra cosa que hacer realmente no tiene otra cosa que hacer que hablar de su madre que hablar de su padre que hablar de ella que hablar de su tío amador que lo quería mucho hasta no hace mucho lo que pasa es que poquito a poco se ha ido deteriorando pues porque creo que tiene una persona al lado que la ha ido desligando de la familia y no lo digo yo lo han dicho personas del entorno que lo han ido viendo claramente incluso la declaración de Amador Moedano en el canal del compañero Juanjo no hace mucho me sorprendieron bastante porque incluso llegaba a decir que si algún día se diera esa ruptura entre Rocío Carrasco y Fidel vamos que por él y por su familia ponía la mano en el fuego porque la iban a recibir de buen agrado porque iban a saber que iba a volver arrepentida de verdad ¿no? pese al daño que le ha hecho con este segundo documental al propio Amador y compañía ¿no? y mira para que veáis como es la sangre que la seguirían perdonando ¿no? cuando lo que ha hecho es devastador o sea a sabienda de que eso podía tener 3 o 4 millones de espectadores como la primera 2Q serie es verdad que no tenía tanto tenía un millón limpio pero bueno sí que es verdad que que pese a ese daño público hace escarnio público me impresionó el hecho de que Amador dijera que lo perdonaba ¿no? pero bueno yendo al vídeo 50.000 euracos que tiene que pagar Rocío Carrasco a Olga Moreno por la costa del juicio perdido por aquellas declaraciones en el deluz mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!